Carriles de la Zona Presenta Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas De lado derecho brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Violenta la yegua se vino en las riendas Y al Coyul dejó en las trampas Es cizófera Es cizófera Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un valle ócara blanca De siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal Nomás hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba